Música Bienvenidos nuevamente a mi canal En el día de hoy vamos a hacer una riquísima ensalada Una ensalada muy fresca con muy pocos ingredientes Espero que te guste que la puedas hacer En este caso tenemos remolacha En algunos lugares lo conocen como betabel Lo que vamos a hacer es le vamos a cortar el tallito La colita como le digo yo La vamos a cortar en cuatro La vamos a lavar muy bien Y la vamos a poner a hervir con cáscara También vamos a necesitar papas En este caso son papas negras Pueden ser papas blancas, papas rojas A mi me gustan más las papas negras Porque tienen mucho más almidón Y me gusta más para las ensaladas También vamos a necesitar huevos En este caso son cuatro huevos Sal Y vamos a hacer un riquísimo aderezo Con aceite, sal Un poquito de limón, pimienta Va a quedar súper rico Si a vos te gustan las semillas Le podes colocar sésamo Pueden ser semillas de chía Así que nada Es muy fácil, es muy rápida Así que vamos a hacerla Para que las podamos compartir Ya tengo las papas Las lavé Mejor dicho Las pelé, las lavé Y las corté Más o menos parejitas Para que se cocinen parejas Y en este caso Les quería contar Que yo, por ejemplo Lo que hago Con la remolacha O el betabel Como lo conozcas en tu país de origen Sin sacarle la cáscara Lo pongo a hervir Lo corto en cuatro Así Y así la pongo a hervir Una vez que la pinches con un tenedor Y esté blandita Le vamos a sacar la cáscara Ahora después te voy a mostrar Y también quería contarte Que por ejemplo Lo que hago yo Es hervir Las remolachas Separadas de las papas Y los huevos ¿Por qué? Porque la remolacha Tarda muchísimo más en cocinar Si yo cocino todo junto Se me van a pasar mucho las papas Y se me van a hacer puré Entonces que voy a hacer En una ollita Voy a poner a hervir Las remolachas Con una cucharadita de sal Y en otra olla Voy a poner a hervir Las papas Con los huevos Una cucharada de sal Y un chorrito de vinagre Para que una vez hervida No se me ponga negra la papa ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer Una vez que el agua Empece a hervir Ahí recién le voy a colocar Las papas Y los huevos Voy a controlar De 8 a 10 minutos Y voy a sacar los huevos Para que la yema No se sobrecocine Y quede negra A veces cuando cocinamos Mucho los huevos Las yemas quedan negras Y tiene un aspecto feo Entonces Espero que me hayan entendido bien Hay personas que cocinan Todo junto Y está perfecto Igual Cada uno lo hace a su manera Mi manera Es de cocinar Por separados Para que las papas No se me salen Así que Vamos a colocar a hervir Una vez que estén Hervidas y frías Les voy a mostrar Este Es muy fácil Es muy rápido Como les digo siempre Solamente es mezclar Ponerle un rico aderezo Y tenemos lista Una riquísima Fácil y fresca Ya tengo hervidas Las papas Hervidas la remolacha O betabel Y hervidos los huevos Como les muestro Tienen que quedar Bien amarillitos Porque si Lo hervimos Muchísimo más De 8 o 10 minutos Se pone negra A la yema Es mezclar Poner la remolacha Colocarle el huevo Y ahora les voy a mostrar Para hacer un aderezo ¿Sí? Tenemos un pequeño bol Le vamos a colocar Un poquito de aceite Un poquito de aceite Le vamos a colocar Un poquito de sal Le vamos a colocar Un poquito de pimienta Apenita Así nos gusta a nosotros Pero si ustedes La quieren obviar Está bien Le vamos a colocar Un poquito Del agua de hervor De la remolacha Apenitas Le da un sabor Riquísimo Lo vamos a batir bien Se lo vamos a colocar A nuestra ensalada La vamos a mezclar Y listo Acá tenemos una riquísima De las primeras Que voy a hacer En este verano Con tanto calor Así que Espero que les guste Que la puedan hacer Como les digo Como les digo siempre Si gustan y quieren Compartir mis recetas Saben que eso Nos ayuda muchísimo Queda súper fresca Si gustan y quieren Activar la campanita Para que cada vez Que suba video Los notifique Y no se olviden Que si ustedes Comparten nuestras recetas Con sus amigos Con sus vecinas Con sus familiares Eso nos ayuda muchísimo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!